AWESOME Hola amigos soy el tio Awesome y hoy vengo a darles mi opinión sobre WS36 El WS que va a pasar a la historia como el WS maldito Pues varios sucesos han hecho que este cambie totalmente Cambiando de sede, cambiando de Tampa Bay a el Performance Center sin público Y modificando varias luchas ¿Cuál es mi opinión sobre esto? Para mi sinceramente debieron posponer el evento Porque no se puede realizar un WS así sin público, sin las entradas, sin la escenografía Básicamente se va a sentir como un paper view normal Tal vez un poco más glorificado pero al fin y al cabo no se va a sentir tal vez la esencia de WS O al menos eso creo yo La verdad que este pintor va a ser uno de los WS más geniales de los últimos años Las expectativas no es verdad, la verdad que estaban altas Pero debido a estos sucesos creo que han bajado bastante Y no es culpa de WS obviamente esto Es obviamente una pandemia, algo que no se puede controlar ni se puede evitar Y pues eso terminó condenando al evento Para mi como digo debió posponerse hasta que se pudiera realizar con normalidad Tal vez irse saltando los eventos Pasar directamente a que tiene rules Luego a Clash of Champions y eventos así menores Ir rellenando los programas semanales con una carta a tomo Luchas repetidas Algunas que otras luchas en vivo y así Irlo rellenando Hasta llegar a que se pueda hacer un WS menial con público Obviamente mucha gente habla de que Se tendrán que extender las rivalidades Pues simplemente Si se pueden extender por ejemplo Dromo Kentair apostando su oportunidad Por el campeonato Ante alguien como Salcocheta, Alistair Black o alguien así No más Reigns ganando su oportunidad Porque simplemente recordemos que simplemente apareció Ante Goldberg Y dijo soy el siguiente y obtuvo la oportunidad Entonces Por que no hacer que se la gane ahora legítimamente Ir venciendo gente otra vez Como tal vez No se O que Les duela tal vez a Ray Corbin O A Elias Tal nuevo día O luchadores así Ir rellenando los eventos Con luchas así Tal vez Randy Orton O enviando unos cuantos mitrares Para finalmente Inventarse a Edge Lo mismo con Seth Rollins Y así Ir rellenando Los Pay Per Views menúes Y los shows semanales Hasta que se pueda llegar a Wismania Un Wismania normal Porque La forma en la que lo van a realizar Tengo mis dudas Han dicho que Lo van a hacer con efectos especiales En varias luchas Ya hemos visto los efectos especiales de WWE Esos efectos TD Que ponen a veces en los Pay Per Views Y no son buenos efectos Entonces No me quiero imaginar una lucha completa Con esos efectos Porque han dicho que Van a ser como Un ambiente de pirata En algunas luchas Entonces no se que Que pretendan La verdad que No me da buena espina Eso Siento que mismo Debió tragarse su orgullo Debió Tragarse su ego Puesto que han dicho que Él no quiere dejarse vencer por un virus Pero creo que Debió haberlo hecho en esta ocasión Porque creo que Como dijo Thanos Algo inevitable Debió haberse dejado vencer Y admitir que no puede contra él Y posponer su evento Porque Siento que lo que va a hacer No va a funcionar La verdad No tengo expectativas Sobre el tema de esta mañana Espero que Me sorprendan La verdad Espero que me sorprendan Porque no tengo expectativas Algunas También se ha hablado Incluso de que Varios luchadores Embajados del palco Como Norman Raines Que se negó a luchar contra Goldberg O Miss Que según dicen Estaba enfermo También Esto hizo que Vaya luchas cambiaran Por ejemplo El título de Estados Unidos Deba ser defendido En la famosa Fatal de Cuatro Esquinas Entre mexicanos Y debido a que Rey Mysterio Está en cuarentena Este No se podrá realizar Y cambió totalmente eso Agregando a Andrade Y a Ángel Garza A la lucha por los Comerarios en pareja Entonces Esta pandemia Vino a modificar Totalmente el evento Para mi debió posponerse No debió cancelarse Solo debió Posponerse E ir saltando eventos Hasta que se pudiera llegar Aguasomenia Con normalidad Tal vez No en el mismo estadio No en la misma sede Pero si Con gente Con público Con Entradas y todo eso Porque la forma En la que lo van a realizar Me da muy mala espina La verdad que desconfío De como lo van a realizar Y bueno Esa es mi Pequeño opinión Sobre el evento Perdonen mi voz Este es el primer video Que hago así Poco a poco Creo que iré mejorando Y les agradecería Que no se suscriban Por esto Entonces Creo que hasta aquí Lo dejaré Recuerden Yo soy El Tio Awesome Recuerden suscribirse Darle like Y compartir Para que este canal crezca También comenten su opinión Sobre el evento Aquí abajo En los comentarios Gracias Y nada Nos veremos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!